El proyecto estaba pensado como una extensión del sistema de metro. No llegaron a terminarlo antes de la gripe del dólar. Claro que las obras de Nueva York siempre se lo toman con calma. Atención. Activa el relé de potencia. Confirmado. Red eléctrica local activada. Quien haya encendido la luz, o eres de la JTF o te has perdido como un cabrón. En cualquier caso, gracias. Aquí Feilau entrando en el canal. Vamos a ayudarle, Rose. Al de ahí abajo. Ve a la sala del relé secundario. Y cuando veas cadáveres, ponte la máscara y rápido, si no quieres morir. Aviso. Aviso. Abandonando la zona contaminada. Abandonando la zona contaminada. Activa el relé de potencia secundario. Mierda. Voy a necesitar más de lo que tengo para esto. Si eres capaz de hacer lo que digo, voy a necesitar tu ayuda. Podemos hacer lo que sea que necesite. Bien. Porque necesito que cambiéis las cajas de unos relés. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esos disparos eran tuyos, ¿verdad? Eso pensaba. Es posible que alguien te haya huido. Advertencia. Enemigos dirigiéndose a tu posición. Aviso. Entrando en una zona contaminada. Atención. Atención. ¡Suscríbete! 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 que vayas a la sala de control para acabar con esto. Cuanto antes salgamos de esta cripta, mejor. Dev, te espero un momento. Probando, probando... ¡Joder, cómo suena! Vale, ahora vamos a la sala de control. Yo te aviso, se va a oscurecer mucho y muy rápido. No puedo enviar la electricidad a la base a menos que lo reinicie. Así que va a estar todo amagado un minuto. ¡La hostia! ¡Han cogido los mejores generadores que hay! Imagino que alguien del gobierno aprendió algo con Sanmi. Porque estos mamones pueden aguantar lo que les eches. Va a costar retocarlos, pero digo a la suerte. Mira por dónde funciona. ¡Mierda! ¡Cleaners! Creía que te habías encargado de ellos. ¡Carga! ¡Más cabrones de estos! ¡En serio! ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Mierda! Advertencia. Enemigos dirigiéndose a tu posición. 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 Te sigo en cuanto acabe mis últimas palabras. Enemigos dirigiéndose a tu posición. 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 Gracias. Gracias. Gracias.